¿Y eso? ¿Andercy? Pero va a dar en esas... ¿Puedes decir? Hay muchas dolidas. Te voy a... Mejor un baño de leche de vaca. No, pero si quieres de burras, Camila. No, no, ¿cómo crees? O de quimera. Ok, ya regresamos a nuestro programa de medicina turista, mi estilo. En esta mañana tan rica, tan sabrosa, de diciembre... No, de marzo. 21 de marzo de 2018. 21 de marzo de 2018. Dejadme felicitar a uno de mis hijos. A uno de mis hijos. Krishna. ¿Poco? Sí, Krishna. Krishna. Krishna Chávez. Felicidades a Krishna. Krishna, ahorita te comparto contigo el video, Krishna. Y que burras mil años más. Sí, mil años. Está bien, ¿no? El señor del tiempo. El señor del tiempo. Mil años. Felicidades a mil años, Krishna Chávez. Así que, felicidades, Krishna. Y bueno, seguimos con estos rollos de la limpieza de la sangre. Porque ustedes ahí, 920, me van a estar escuchando así. ¿Qué barbaridad está diciendo este doctor? La doctora. Pero es la verdad, mis amigas. Es la verdad, mis amigos. La piel es del tercer pulmón y el tercer riñón. Por eso, yo les recomendaba a que cepillaran la piel desde la planta de los pies hasta la cabeza. Por la parte anterior del cuerpo y luego por la parte posterior, el pelo de la piel es hacia arriba, ya que si ustedes ven los vellitos de su cuerpo, los vellos están hacia abajo. Y al cepillarse la piel hacia arriba, se van a destapar los poros. Y además de esto, se va a desprender una capa como de queratina. Queratina es una capa así como de cenicilla. Pero es piel, son residuos de piel muerta. Ahora bien, la... ¿cómo se llama? Y después viene el baño de frotación. Se abren los poros para que de esa manera respira la piel, saque toxinas. Y luego viene el baño de frotación con una toalla humedecida en agua fría de arriba hacia abajo. El cepillado de la piel en seco y el baño de frotación con agua fría es excelente para aprender a desintoxicar el cuerpo, ya que el tercer pulmón y el tercer riñón es la piel. Por eso, los que tienen insuficiencia renal, todos los que tienen insuficiencia renal deberían de practicar el cepillado de la piel con el baño de frotación para que a través de la piel se desintoxique su sangre. Una sangre intoxicada con urea, con creatinina, con nitrógeno ureico, con muchas toxinas que no pueden sacar a través de la urea. Señores, señoras, practiquen el cepillado de la piel, el baño de frotación en esta época de calorcito rico. Ya en el invierno ahí sí no se hace porque hoy se salió. Pónganse a pensar en esto. Miren, ustedes no me creen lo que les digo. O sea, dicen más, ¿cómo este doctor va a decir que apuestamos? No, ríos de petróleo en Siria. ¿Qué es lo que pasa por qué? A ver, ¿qué? Ríos de petróleo en Siria. Por eso se pelean tanto los países. Ahora ya sabes por qué los que siempre quieren atacar a todos los del Medio Oriente. Pues porque quieren su petróleo, nada más. Y les inventan que son terroristas, que no quieren el petróleo. Que son los israelitas y... Pero se ponen a brinco. Claro. Son hermanos de los gringos, esos. Miren, mejor seguimos hablando de esto porque no me interesan las guerras. Ya suficientemente tengo con la guerra que tengo aquí con la doctora que está metida en su face. Mientras yo estoy aquí hablando, ya me da mi avión. Bueno, no. Sí. Lo bueno es que se le va a acabar. Yo te escucho y ya se le va a acabar. ¡Oh, soy un bendecido! Miren, vengan a vernos acá en Puebla. En Boulevard Norte, cerca de la Capu, o Central de Autobuses de Puebla. Entre Plaza Dos Ayos y Junta, la Farmacia del Ahorro. Teléfono local, 248-8893. Celular, 2225-4722-89. Señoras, señores, les digo verdades, no les digo mentiras. Miren, el cuerpo huele mal. Ya les dijimos, les dimos una opción que es plausible y puede funcionarles, pero aparte tienen, el cuerpo se limpia de dentro hacia afuera, limpiando primero los intestinos. Para esto, ustedes deben de comer yogur natural en la mañana con mango. Hay muchos tipos de mango. Apenas vi un mango que le llaman mango niño, que es chiquitito, chiquitito, pero una cosita así como de 7 centímetros máximo. Una cosita de nada, tiene un sabor dulce, delicioso. Coman mucho mango niño, hombre. Se come con yogur natural, ponen dos cucharadas de salvado de trigo y el salvado de trigo junto con ocho pasitas, ocho ciruelas pasas. Miren, este sirve para limpiarle los intestinos y que toda la putrefacción, la suciedad, la cochinada que tiene usted pegada en el intestino grueso, que son kilos y kilos y kilos de excremento a los que tiene usted pegada, porque usted nada más evacúa una vez al día y esto le produce intoxicación de la sangre, la toxemia del cuerpo, porque el intestino está sucio. Van a tomarse, van a comerse el yogur natural con la bruta, el mango, la papaya. Todos los días y en la noche van a cenar lo mismo. Además de esto, se van a tomar tres litros de agua de tamarindo con linaza, tamarindo con linaza, se le ponen cinco cucharadas de linaza y está muy económica con nosotros. Tenemos en venta la linaza en Cholula, calle 7, norte número 7. Solamente 20 pesos. 20 pesos, calle 7, norte número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo, en Puebla. En Boulevard Norte, cerca de la Capu, entreplaza Los Gallos y junto a la farmacia del Ahorro, teléfono local 248-8893. Al mediodía consuman una rica ensalada de verduras, donde venga mucho el rábano, rábano, el rábano, el rábano, los berros, la verdolaga, crudo, todo esto crudo con mucha lechuga. La lechuga que ustedes quieren bastante, aceite de olivo, porque la desintoxicación del cuerpo comienza en la limpieza del intestino grueso. En el intestino grueso se fragua la salud o se fragua la enfermedad. Se crea ahí la salud o la enfermedad. Miren, hagan esto, por favor. Y es muy económico el salvado, la linaza. La linaza son súper económicos. En mi vida, en la turista, no compren cosas que anuncian que lleva salvado y linaza en 150, en 170 pesos. No, hombre, si no es así el asunto. El asunto es dar barato para que usted se beneficie. Venga usted a mis tiendas naturistas en Chorula, calle 7 Norte, número 7, a la vuelta del Cerezo, y en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Cabo, o Central de Autobuses de Puebla, teléfono local 248-8893. Está usted viendo ahí, ahí, ahí. Mis celulares 22-25-47-22-89. Quiero felicitar a César, César, porque está respondiendo. Ayer vi un WhatsApp que me envía César, él llegó por primera vez hace como dos o tres semanas, como tres semanas, con 350 de glucosa en ayunas. Imagínense, ya tenía varios días, César se puso plaquito, plaquito, plaquito. Luego, creo que hace ocho días me mandó uno donde había llegado a 190. Luego, ayer, vi uno donde tenía 153 o 160, 163 en ayunas. 163 de glucosa en ayunas, César. Hablando de cómo la tenía, a que llegue a 163, eso no logro, porque no utilizaba fármacos. No utiliza ningún medicamento de farmacia. Miren, yo estaba sospechando que la diabetes tipo 1, y a él ya ve que la insulina le indiqué que se tomara la glibenclamida, una antes del desayuno, una antes de la comida y otra antes de la cena, en combinación con su tratamiento naturista, y no lo ha hecho, porque él se siente fuerte. Tiene fe en mis tratamientos naturistas, fe en su mamá, en su papá, en Dios, y ven que él, él puede lograrlo todo, y es un milagro de Dios. 163 en ayunas, Susi. Sí, ya, 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 en verdad, es un milagro. En vista de, bendiciones, en vista de no utiliza ningún fármaco, es un gran logro para ti que esté recuperándose. Por eso los invito a que vayan a consultar con el doctor Chávez, aquí en Puebla, Puebla, Santa Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-889. En Cholula, compre nuestro producto, recuerden que le estamos dando al 2x1, allá en Cholula, 7, Norte, Número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 247-370, 247-370, buscamos allá de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido, es 7, Norte, Número 7, a media cuadra del Cerezo. Y aquí en Puebla, Puebla, Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-8893. Estelares del Dr. Chávez, 22, 25, 47, 22, 89 y 22, 28, 42, 30, 80. Son los números de la salud a los que tú te vas a dirigir. Y bueno, pues antes de que llegue el otro puentecito de Semana Santa, en la cual muchos vuelven otra vez a subir de peso, visítanos para que te puedan decir qué es lo que vas a hacer. Y bueno, pues si te vas a ir, lleves en orden tu dieta y el tratamiento de tu enfermedad. Vamos a hacer una pausa y empezamos. ¿Sabía que la única vez que tú eres de Semana Santa Martina hace la salvaguardia?